No estamos como estábamos antes, pero por supuesto tenemos una nueva visión hacia el futuro. Nuestra prioridad como gobierno bajo el presidente Bukele es la población, hacia eso nos debemos y estamos tratando y vamos a hacer todas las acciones a corto, mediano y largo plazo para que la población tenga agua en cantidad y calidad. Y qué mejor manera de hacerla que recorrer personalmente junto con la alcaldesa cada elemento que conforma ese circuito de abastecimiento en lo que se conoce como una inspectoría sanitaria. Como institución, seguimos en este 2022 realizando esos esfuerzos articulados que al final del día puedan llevar a la población algo que es vital y necesario, como es el agua. Paso a paso, estamos saldando deudas históricas.